La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos 39 al 42. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. Por ejemplo, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que lleva en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe y ayudarte a crecer en ella día a día. Hoy la palabra de Dios podemos resumirla en un refrán de mi abuelo. Consejos vendo y pa' mí no tengo. ¿Quién puede guiar a otro ciego si se está ciego? Los dos caerán en un hoyo. El Señor quiere decirnos que primero veamos hacia adentro de nosotros nuestros pecados, nuestras debilidades, todo aquello con lo cual estamos fallando. Dice el Señor Jesús que el discípulo no es superior a su maestro, ni debe esperar ser superior a su maestro. Lo que debe anhelar es ser como su maestro. Ustedes y yo no estamos para ser mejores que Dios, para estar por encima de Dios y juzgar a otros. Estamos para ser como Jesús. Y Jesús no vino a condenar, vino a salvar. ¿Y tú estás salvando a otros? ¿O estás acostumbrado a las críticas, a señalar, a ver los defectos de los demás, pero en ti no hay nada que corregir? Esas expresiones tan absurdas de yo soy así, el que me quiere que me quiera como soy, yo no voy a cambiar, capricho hermano, soberbia, aléjate de eso. Dios no te creó para que fueras un capricho. Dios te creó con infinitas posibilidades de ser grandioso, de ser una persona maravillosa, para brillar, para hacer el bien. ¿Por qué entonces te limitas con una simple expresión, yo soy así y no voy a cambiar? Cuando tú puedes cambiar y ser lo que quieras, pero especialmente ser un cristiano, ser una excelente persona, ayudar a otros. Pero en especial, comienza a ayudarte a ti mismo. Porque si hay una cura para la soberbia, si hay una cura para el pesimismo, si hay una cura para todo aquello que está mal en ti, eres tú mismo cuando decides ser mejor. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.